¿Cuál es el objetivo de mi cocina? ¿Cuál es el objetivo de mi cocina? O sea, a mí el piqueteadero me parece algo tan poético, algo tan nuestro, que no solamente hay piqueteaderos en el interior del país, sino hay piqueteaderos con otro nombre o en toda Colombia. Entonces, esto va a ser una carta muy corta donde recreo los alimentos que se venden, las preparaciones que se venden en un piquete, las bebidas nuestras populares. Y algo muy importante, que quizás nosotros no nos hemos puesto en la tarea de fomentarlo, y es para el extranjero, para la gente de afuera, como ve a Colombia, lo ve un país, lo identifica por dos cosas en este momento. El café y las frutas. Entonces voy a recrear el tema de las refresquerías, donde las frutas están expuestas ahí, ¿no? Y la gente llega y se le prepara un jugo, como se preparaban estas refresquerías, que se corta la fruta, se pone en una licuadora y hágale. ¿Y dónde va a estar ubicado ese restaurante? Estoy ubicada en el centro, cerca de Leo, y es un restaurante en la categoría rápida, ¿sabes? O sea, allí los platos se van a cantar, ¡salen la mesa cinco! Así como en los piqueteaderos. Digamos que no es solamente el concepto de comida, sino el concepto en general del restaurante. ¿Qué rango de precios van a tener? Yo creo que alrededor de, pues, depende de lo que se coma. Es que a veces, muchas veces, en un restaurante, lo que hace costoso no es la comida, sino la bebida. Entonces, no, es que me pareció carísimo, pero pedí una botella de whisky y entonces ya hay, pues... De hecho, las bebidas van a ser muy de lo que venden en los piqueteaderos. Aguardiente, Rob y dos marcas de whisky que ya sabemos cuáles son. Pero yo pensaría que podría comer alrededor, entre 30 y 40 mil pesos. Ok. ¿Y cuánto va a invertir en la apertura de ese restaurante? Bueno, yo he aprendido a que... y como lo veo que la gente invierte mucho dinero en el tema de la estética, pero para mí, que soy cocinera, y lo más importante es el fondo, no la forma. Pero también la forma influye. Estos son alrededor de, más o menos, 250 millones de pesos. Pero porque lo he hecho directamente con el proveedor, ¿sí? Directamente con el carpintero, directamente con... O sea, no es subcontratado, que muchas veces eso hace que se eleven los costos, ¿no? De inversión. Así que esto está hecho con muy poco dinero, pero eso sí con muy... como dicen por ahí, mucho amor. Para que haya más restaurantes reconocidos en esta lista, se necesitan más restaurantes con filosofía. Más restaurantes donde el cocinero sea el dueño y esté creyendo en crear su propio discurso y su propia filosofía. Los restaurantes en Colombia son propuestas buenas, son propuestas más estéticas que cualquier otra cosa. Y lo que se necesita es eso, cocineros que generan unas propuestas interesantes, unas propuestas enmarcadas dentro de una investigación y que promueven nuestros valores culinarios. Primero eso, ¿qué necesitaríamos? Eso es un trabajo no solamente de cocineros, es un trabajo también de varios sectores, de varios actores. Si miramos el sector de la academia, lo que necesitamos es más conciencia en los estudiantes. Realmente en cuatro semestres es muy difícil lograrlo porque lo que se aprende es la técnica, pero no se alcanza a que los estudiantes tomen una conciencia más sobre los productos locales y sobre la tradición local. En cuatro semestres lo que se aprende es esa técnica, cómo cortar, cuáles son las salsas madres y eso. Pero lo que se necesita en esos cuatro semestres es empujar para que estos estudiantes realmente empiecen a mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. El otro actor muy importante es el Estado. Yo creo que el Estado está un poquito alejado de... En el momento en que las propuestas se dirijan a propuestas colombianas, que se dirijan a propuestas con ingredientes propios, toda la cadena productiva se va a favorecer. Los restaurantes pueden generar directamente a través del campesinado, de la gente que cultiva, de la gente que produce, se pueden generar unos canales directos donde se favorece toda esta cadena. De lo contrario, estos incentivos difícilmente se pueden dar. Y digamos también el Estado a través de sus mesas protocolarias, que se sientan orgullosos de mostrar realmente a los cocineros talentosos que realmente están rescatando y reivindicando las tradiciones. Hay que empezar a mostrar lo que está pasando en Colombia. Y digamos, podríamos entonces empezar a subir peldaños dentro de la gran cadena, dentro de la gran escalera que hay que subir. Bueno, Leo era un restaurante que tenía... Yo cumplimos nueve años en junio. Soy tan mala para las fechas, pero entre junio y julio cumplí nueve años. Como todo producto, creo que llega a su madurez y después de que llega a la madurez empieza a decaer. Y es cuando hay que reinventarlo, ¿no? Había que reinventar Leo Cocinicaba. Esa etapa de reinventar costó alrededor de 200 millones de pesos. Sí. O sea, volver a darle un cambio en la estética. Y no solamente en la estética, sino en equipos, en nuevos equipos, que me pudieran permitir hacer una cocina mucho más innovadora. ¿Sí? Básicamente tampoco fue mucho. Digamos, comparativamente con lo que requiere muchas veces una inversión. O era irme hacia el norte a hacer un restaurante nuevo. Eso me podía costar muchísimo más, pero yo creo mucho en esa zona donde estoy. Vamos a ver cuánto tiempo más voy a poder estar ahí y resistir ahí, porque es una zona que conocemos, que pensamos que el centro de Bogotá iba a ser, como todos los centros de las grandes capitales, un centro muy importante, porque realmente ahí está donde está nuestra riqueza patrimonial. realmente el centro de Bogotá es el motivo por el cual, es el motivo de visita por la gente que viene a Bogotá de turismo, ¿no? Como en las grandes ciudades, o sea, la importancia del centro. Eso retrocedió mucho. Nuestro centro, con la problemática social, la problemática ha hecho que la gente no mira hacia el centro. Y es que tampoco en Colombia se mira hacia los centros. Cartagena es una ciudad, hoy en día, la única, ¿no? Pero si nosotros vemos a la Cartagena de hace 10 años, en el centro estaban los prostíbulos, los bares de mala muerte, los peores negocios. Esperemos que el centro de Bogotá cambie, ¿no?